Hoy me dices que ya tienes un amante y que ya no quieres más seguir conmigo Eres libre puedes irte cuando quieras que si ya tú no me quieres no te obligo Y te marchas sin pensar que nuestros hijos necesitan los cuidados de una madre que no entiende por estar enamorada de aquel hombre que igual que tú son culpables mientras que tú te paseas con ese amante Yo me quedo a mis hijitos consolando que inocentes me preguntan con tristeza Padre dinos cuando va a volver mi madre Que inocentes me preguntan con tristeza Padre dinos cuando va a volver mi madre Música Es muy triste para mí lo que ha pasado A mi Dios muy angustiado le pregunto ¿Qué te he hecho para ser tan desdichado? Y tenerme que aguantar tan cruel tormento Y mi Dios del Santo Cielo me contesta No te afanes por las cosas del destino Cuida siempre con amor a tus hijitos Música Y llévalo siempre por el buen camino Música Música Mientras que tú te paseas con ese amante Yo me quedo a mis hijitos consolando Que inocentes me preguntan con tristeza Padre dinos cuando va a volver mi madre Música Que inocentes me preguntan con tristeza Música Padre dinos cuando va a volver mi madre Música